Hola chicas, como pueden ver, yo no soy una chica de catálogo, modelo, nada de eso. Pero así con mi personalidad, loca, mi manera de ser, pude lograr ser una chica Lux Saison. Yo soy Jessica y quiero contarte mi historia. Bueno, yo tenía planeado concursar desde hacía tres años. Yo quiero ser la chica Lux Saison 2015. Y llegó el año y fue como que tengo que hacer lo posible por ganarlo. Pensaba que era una cosa de belleza. Tú pones, es una marca de maquillaje, pero es que nada que ver. El año en que yo voy a concursar, entonces me lo ponen más difícil. Primer reto, yo, ok, vamos a ver el primer reto. Entonces yo veo en el celular y yo como, de verdad. Eran cosas que en verdad daban vergüenza. Dice que salir a bailar a la calle y todo eso. A mí me costó muchísimo. Estaba muy emocionada porque nunca había conocido una niña de otro país, así tipo mi edad. Entramos en el avión y fue como conexión. No sé cómo, todas nos llevamos súper bien. Y lo lindo es que, si nos ven, somos todas diferentes. Amigas forever van a ir a mi boda. Fuimos a las Islas Ballestas, todo tranquilo. Uno pensaba que faltaba otra cosa. Y nos montan en unos boogies. Y se imaginan una montaña rusa, dice que unos boogies, así literales. Y yo como que... Me cambió totalmente que Sison me hizo saber que mi mayor fuerte no es de que mi físico. Mi mayor fuerte es mi personalidad. Tú eres tú, única. Yo llegué a Luke Sison y yo sí estaba, dice que tengo que estar bonita. Pero lo primero que me dijeron, no, siéntate tú. Tú eres perfecta así. Vamos, chicas. El mejor regalo que tiene es su personalidad. Y tienen que sacarlo a tope. Yo me atreví. Tú también puedes hacerlo. Inscríbete subiendo tu video en LukeSison.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.